El precandidato del Partido Revolucionario Institucional a la Gubernatura de Morelos, Jorge Mit Ocaranza, señaló este martes que si llega a ganar, sancionará los actos de corrupción. Al respecto, anotó que si alguien cometió una falta respecto al tema de desvío de recursos, será sancionado, porque no es un tema de personas, sino de apegarse a la ley. Todos los actores de los partidos, uno para lograr que el ciudadano participe, para lograr la motivación, la incorporación. Hay un muy importante de jóvenes que van a incorporarse a votar la primera vez, y el PRI, insisto, viene desde varios meses mostrando un rostro distinto, la llegada del presidente del Partido Alberto de Benicela, su nueva generación de el relevo de cuatro indígenas del Partido, cumpliendo la pared de género, y hemos logrado en estas últimas semanas, con la acusación del Partido, que al tener nueve aspirantes al cargo de candidato a gobernador, pues en base a reconocer la voluntad de todos los que aspiraban, mujeres y hombres, se pudo lograr una candidatura de Concepción. Por otra parte, Meade Ocaranza negó ser el candidato más débil al enfatizar su trayectoria al frente de varias dependencias y el conocimiento de las necesidades de la gente. Apuntó que respeta dichas opiniones, pero no las comparte. Finalmente reconoció que su partido no ha ganado en 18 años porque había desacuerdos internos al tiempo de referir que ahora se han logrado acuerdos para alcanzar la unidad. Gracias por ver el video.